todos creen que tener talento es cuestión de suerte nadie piensa que la suerte puede ser cuestión de talento bastante profunda la frase de jacinto benavente dramaturgo director guionista productor de cine bueno que no hizo jacinto además fue el primer español en ganar un premio nobel de literatura en 1922 lo hizo todo